Super Bigote y los expedientes secretos del 1x10 Mientras Super Bigote lucha contra el monstruoso bloqueo salido de la retorcida mente de Mr. Odio Vengo a buscar el certificado autenticado, firmado, sellado y transmutado Eso no es aquí Pero allá me dijeron que era aquí Bueno, sí, pero estoy en mi hora de almuerzo Pero si son las 9 de la mañana Entonces estoy en mi hora de desayuno, señora Pero yo no lo veo comiendo Porque estoy a dieta Además, a los certificados del certificado les falta el sello 30 días hábiles y no lo he hecho Es que el sello también tiene su hora de almuerzo ¡Basta! Ya sé quién eres, criatura indolente y repugnante Hasta aquí llegaron tus días ¡Es hora de que salgas de este planeta! ¡Toma! ¡Indestructible!